¿Qué tal amigos? Hoy desde mi oficina hablamos de las carreras, carreras de Superbike desde el circuito de Most en la República Checa. ¡Empezamos! El circuito de Most, terminado en T, se corre en sentido de las agujas del reloj. Es un circuito alargado, con curvas amplias y otras curvas un poco ratoneras, con una chicane interesante, donde se ven bastantes adelantamientos. Y es un circuito con grip, con bastante grip, según dicen los que allí han estado. Es un circuito de una longitud de 4.220 metros, con una recta principal de 792 metros. Y como ya os digo, se corre siempre en sentido de las agujas del reloj. Tiene alto grip y tiene 21 curvas, 12 a la derecha y 9 a la izquierda. Y ya hablando directamente de carreras de Superbike, nos encontramos con que la Superpole del sábado domina Toprak. Bueno, Toprak dominó todo el fin de semana. Lleva tres fines de semana dominando completa y absolutamente tres fines de semana con tres tripletes, un triplete por semana. Aparte de eso, ha ganado dos veces más las carreras, con lo cual tiene 11 podiums en primera posición en lo que va de campeonato. Casi nada. Parece ser, quien lo iba a decir al principio de temporada, que Toprak rasgatioglu con la BMW iba a llevarse casi casi el campeonato de calle. Vale, de acuerdo, todavía queda gran parte del campeonato, pero todo hace pensar que Toprak es imbatible. Toprak rasgatioglu. Y bueno, nos encontramos con que al poco de empezar la Superpole, la temperatura del asfalto es de 36 grados, 30 grados, ni mucho ni poco, después subiría bastante para las carreras, pero de momento era de 36 grados, 30 grados, y cae Van der Mar, y también cae Rey, pero sin que tuvieran que ver absolutamente nada, una caída con la otra. Y los dos vuelven a pista, afortunadamente, sin lesiones y sin que haya que lamentar ningún abandono. Y Toprak se hace con la pole, con un minuto, 30 segundos, 64 milésimas, que no está nada mal el tiempo. Segundo, Iannone. Tercero, Alex Glows. Cuarto, Gartner. Quinto, Bulega. Sexto, Petrucci. Séptimo, Bautista. Pierde tres puestos por molestar a Petrucci, precisamente, y ese séptimo puesto se lo retrasan hasta el décimo. Es decir, sale décimo. Bautista sale décimo para la primera carrera del sábado. Después está Gerloff, Locatelli, después Lecuona, Vierge, Réa, en fin, y a todos los demás. Bueno, una pena porque no estuvo muy claro que fuese Bautista el que, digamos, que molestó a Petrucci. Después veremos que Petrucci también las armó muy buenas este fin de semana. Estuvo bastante sembrado también con Bautista. Se las tuvieron sus más y sus menos, Bautista y Petrucci. Y esto es lo que aconteció en la Super Pole. Y ahora hablamos de la carrera 1 de Superbike del sábado. Pero antes quiero recordaros que podéis apuntaros al canal y darme un like al vídeo si es que os gusta el vídeo, solamente si es que os gusta. Y desde luego apuntaros porque tenéis más de 800 vídeos en el canal que seguro que a algunos os interesa. Si sois aficionados a las motos, apuntaros al canal porque siempre ayuda, siempre. Y es una ayuda desde un punto de vista moral. Y como ya sabréis muchos de vosotros no hay una cuestión económica por medio, ni muchísimo menos. Pero siempre el tiempo que empleo en la edición de los vídeos, pues siempre es bueno saber que alguien de alguna manera lo agradece. En fin, que vamos ya al lío y hablamos de la primera carrera de Superbike del sábado. Y en la primera carrera, bueno, tenemos una que es a 22 vueltas y tenemos una excelente salida de Álvaro que pasa al quinto puesto. Salía décimo y pasa al quinto puesto. Guerra entre Álvaro, Gagner y Alex Lous por quinta, sexta y séptima posición de llegada. Petrucci pasa a Giannone para colocarse tercero. La verdad es que Petrucci tuvo sus luces y sus sombras este fin de semana. Lecuona tiene un fallo mecánico y tiene que retirarse. Bierge, long lap por cortar circuito. Mala suerte para Bierge. Álvaro adelanta a Bulega para quinto. Cae Alex Lous y se reincorpora vigésimo pero va al box. Y Álvaro pasa a Gagner para cuarto. En total se queda la cosa como sigue. Primero Toprak, segundo Petrucci, tercero Giannone, cuarto Bautista, quinto Gagner, sexto Bulega, séptimo Locatelli, octavo Gerloff, noveno Van der Mark, décimo Rey, décimo primero Rinaldi, décimo segundo Sanlouz, décimo tercero Eijerter, décimo cuarto Bierge y décimo quinto Redding. Bueno, Bautista estuvo muy bien porque subió seis puestos, salía el décimo y quedó cuarto, así que no se le puede pedir más. Toprak gana de una manera apabullante. 5,7 segundos de ventaja. Y bueno, para celebrar que ha ganado la carrera, se pone un bigote. Un bigote tipo Freddie Mercury y la verdad es que es clavao a Freddie Mercury a este hombre. Le pones un bigote y es clavao, solo le falta el micrófono y empezar a cantar como Freddie Mercury para pasar de las motos a ser un cantante de excepción. Y bueno, octava victoria seguida en este momento, pero aquí no acaba todo. Octava victoria seguida de Toprak y 10 victorias en lo que va de campeonato. Con BMW, claro. Al final queda, después de la primera carrera, la clasificación general queda de la siguiente manera. Toprak rasgatiolo con 266 puntos. Bulega con 210 a 56 puntos. Bautista con 199 a 67 puntos. Sales Lowe ya con 165, Locatelli más atrás con 125 y Petrucci con 105. Esto fue lo que aconteció en la carrera 1 del sábado. Y ahora hablando de Superbike, pasamos ya al domingo con la Super Pole Race, la carrera corta que da algunos puntos. Nos encontramos con que es a 10 vueltas la Super Pole Race y cae a Ejerter pero vuelve a la carrera. Bulega y Álvaro pasan a Toprak. Aquí parecía que Toprak iba a tener un frenazo en cuanto a la consecución de las victorias que tiene hasta ahora y resulta que no, que al final no fue así. Fue solo un espejismo. Ni Bulega ni Álvaro consiguieron que Toprak no ganara también en la Super Pole Race. Caída de San Lowe y de San Lowe, no de Alex Lowe, de San Lowe y Redding en la curva 1, los dos juntitos. Y Lowe es llevado al centro médico y tiene una fractura de clavícula con lo que ya se pierde la carrera 2 de Superbike porque con esa fractura de clavícula no puede seguir, no puede continuar. Bautista adelanta a Bulega y Bulega se sale pero vuelve a pista. Y Álvaro fue una lucha muy bonita porque Bautista adelanta, como ya os digo, a Bulega. Bulega ve que no puede hacer la curva si no choca con Bautista, se sale largo y al salirse largo Bautista sale, se abre un poquito, toca el grijo y se va al suelo. Y esto ocurre en la última vuelta. Y bueno, ya al final Bautista se retira directamente y queda en la Super Pole, va a salir en la carrera 2 en el puesto décimo puesto que no consiguió ninguno de los puntos que dan a los 9 primeros. Ya sabéis que para la carrera 2 los 9 primeros son los que se quedan en la parrilla a los 9 primeros y después ya se inicia el reconteo de todos los demás a partir de la Super Pole del sábado. Total que al final queda Toprak primero en la Super Pole Race, Bulega segundo, Alex Lous tercero, cuarto Petrucci, quinto Gardner, sexto Locatelli, séptimo Giannone, Van der Mar octavo, rey noveno, décimo primero Vierge, décimo cuarto Lecuona y décimo quinto Rabat. Bueno, ya sabéis que los 9 primeros son los que salen 9 primeros en la carrera 2. En este momento, con los pocos puntos que se reparten en la Super Pole Race, queda Toprak todavía con más ventaja con 278 puntos, Bulega 219 a menos 59 puntos de Toprak, Bautista con 199 a menos 79 puntos, Alex Lous después y Locatelli. En fin, que mala suerte para Bautista que terminó cayendo, en fin, un fin de semana para olvidar. Y ahora dentro de la Super Bike, hablamos de la carrera 2 del domingo ya para terminar con Super Bike. Nos encontramos con que en esta carrera, que es a 22 vueltas, hay 50 grados, 30 grados en el asfalto, bastante más que el sábado anterior cuando iniciaron las carreras, y 31 en el aire. Es decir, que hizo bastante calorcito en la República Checa, concretamente en la zona de Most. Bautista sale décimo, como ya os había dicho, y nos encontramos con que nos dicen que en el circuito hay 58.474 espectadores, que no está nada mal, puesto que hay que tener en cuenta que tampoco es un circuito excesivamente grande y con muchas tribunas. Petrucci tira a Bautista en la primera curva y caen los dos. A ver, aquí hubo lío y se consideró lance de carrera. La verdad es que si se puede considerar lance de carrera, yo no voy a decir que los jueces no tuvieron buen criterio, ni muchísimo menos. Pero yo también vi, bien, cierto es, que yo también vi que Petrucci intenta meterse donde no cabe. Y no solamente donde no cabe, sino que ya estaba cerrando la curva Bautista cuando ya él se mete muy pasado de velocidad. Muy pasado de velocidad en la primera curva, impacta con Bautista y se van los dos al suelo. ¿Que podría haber sido sancionado? Sí. Si que no fue sancionado, también no entro a valorar, porque la verdad es que sí, puede ser un lance de carrera perfectamente. Pero Petrucci, para mi gusto, iba en ese momento muy por encima de las posibilidades de esa curva. Muy demasiado rápido para tomar esa curva. Y claro, no tuvo más remedio que llevarse puesto al señor Bautista. En fin, cosas de las carreras y Bautista se queda sin puntuación también en la segunda carrera. Yannone se sale justo después del lío de Álvaro y Petrucci y Yannone tiene que tirar recto porque si no ve que se come a alguno de los dos. Y después ya vuelve otra vez a la carrera, sale hacia el grijo, pero después vuelve otra vez al asfalto y ya, bueno, quedan puestos retrasados. La verdad es que tampoco tuvo mucha suerte Yannone. Y Alex Lowes tiene que hacer doble long lap porque se saltó el semáforo. Todo esto sucede en la primera vuelta, todo esto que os acabo de contar. Bueno, así que doble long lap para Alex Lowes. Gatner pasa a Van der Maart después, a medida que se va desarrollando la carrera, pasa a Van der Maart para cuarto. Rey pasa a Rinalde para sexto. Y Bassani se cae en la última vuelta al impactar con Bierge y va al centro médico. Pero bueno, parece ser hasta el momento que estoy haciendo este vídeo, parece ser que no tiene ningún problema. Al final nos encontramos con que la clasificación de la carrera es Toprak, que entra a 3,2 segundos sobre Bulega, que es segundo. Locateri tercero, cuarto Gatner, quinto Van der Maart, sexto Rey, séptimo Rinaldi, octavo Yannone, noveno Alex Lowes, Lecuona, que entró octavo. Pero por sanción, por haberse salido de la pista y haber conseguido ventaja, pasa al décimo puesto. Bierge décimo primero, décimo segundo Gerloff, décimo tercero Redding, décimo cuarto Rabat y décimo quinto Rai, el británico Rai. Bueno, pues nos encontramos que después de esto, en la clasificación general Toprak es más líder todavía, 303 puntos. Bulega segundo con 239 a 64 puntos ya de Toprak, Bautista ya queda bastante retrasado, 199 puntos a 104 de Toprak, Alex Lowes a 179, 124 puntos de Toprak y Locateri con 145 puntos. La verdad es que Toprak Rasgateoglu lo tiene bastante fácil para ganar este año el campeonato. Lo dicho, ¿quién iba a decir que Toprak con una BMW iba a conseguir lo que está consiguiendo? Lo que no llegó a conseguir el último año con Yamaha. En fin, que me alegro por Toprak porque es un piloto que a mí me gusta como pilota, es muy seguro, se cae poco. Y además sabe sacar todo el rendimiento a cualquier moto que le pongan debajo del culo. Es indudablemente un buen piloto. Y Bautista no tiene nada que demostrar. Ha tenido mala suerte este fin de semana y lleva una racha que desde luego vamos a ver si levanta cabeza en la segunda mitad del campeonato. Veremos a ver lo que pasa porque estamos pendientes de si Bautista se retira o no se retira de las carreras. Unos preferimos que sí, otros prefieren que no. Bueno, yo ahí no digo nada. Tiene que ser el propio Bautista el que decida si se va o se queda. La verdad es que él ya ha hecho todo lo que tenía que hacer y tranquilamente puede irse. Que va a ser considerado como uno de los mejores pilotos de Superbike de la historia. Perdón. Bueno, pues tenemos como cosa curiosa que Toprak celebra la victoria con una partida de backgammon. Como sabéis, en Turquía el backgammon es un juego de mesa que se practica bastante en todos los bares. Cuando están tomando su té o lo que tomen normalmente, que alcohol toman muy poco. A verlo ahí, pero ahí toman poco. Pues bueno, se les ve allí jugando al backgammon. Y este hombre esta vez no se puso el bigote del día anterior, pero desde luego se paró allí con otra persona del equipo a hacer que hacía una partida de backgammon. Bueno, una forma de poner este juego de mesa que es bastante, yo no lo conozco del todo, pero que es bastante bueno. Es un juego de mesa bastante de estrategia, por así decirlo. Y bueno, pues me alegro de que celebre sus victorias porque hasta ahora Toprak Rasgallegro tampoco era muy de celebrar. Total, que el señor Toprak lleva tres tripletes seguidos y once primeros puestos en lo que va de campeonato. Para mí, a día de hoy, me da la impresión de que a Razgatioglu no lo para nadie. Pero bueno, veremos a ver porque todavía queda mucho campeonato. Y por supuesto, cualquier fin de semana mejor que este para Bautista yo me alegraré. Porque se merece por lo menos algún triunfo y bueno, a ver si consigue sacar la cabeza. Desde luego, Bulega está poniéndole las cosas difíciles también a Bautista porque está por delante de él. El recién llegado al equipo ya hace tiempo que está por delante de Bautista. Veremos a ver lo que pasa para próximas temporadas. La próxima carrera de Superbike será en agosto. En agosto tenemos las dos primeras semanas, gran premio de GP. Y la segunda semana de agosto tenemos otro premio de Superbike. Veremos a ver porque seguiremos comentando las carreras. Y ahora hablamos de las carreras de Supersport. La carrera del sábado y la carrera del domingo. Ya sabéis que en el Supersport hay dos carreras. No hay tres como en Superbike. En la carrera del sábado, que es la primera carrera de Supersport, es a 19 voltas y hay 47 grados en el asfalto. Ya era un poquitín más tarde y el asfalto, lógicamente, a medida que le va dando el sol, va aumentando la temperatura. Odendal sancionado, saldrá el último. Montella-Spole, del equipo Barney-Ducati. Navarro cae en la vuelta que sale desde el Bosch, en la Sitting Lab que llaman. Se sale y sale desde la tercera línea. Huerta, segundo. Mansi, tercero. Estas son las clasificaciones para salir, para la parrilla, para la salida de la carrera uno. Huerta, segundo. Después de Montella. Mansi, tercero. Devis, cuarto. Caricasulo, quinto. Sufoglu, sexto. Navarro, séptimo. Schroeter, octavo. Edward, noveno. Maías, décimo. Vostatec, décimo primero, que es el piloto local, es de la República Checa. Y Onsu, décimo segundo. Navarro, después termina saliendo desde el Pildain porque, bueno, tenía problemas en la moto. Tuvieron que repararla así, rápido y corriendo. Y entonces, en lugar de salir desde la posición que os acabo de decir, pues sale desde el Pildain. Caída múltiple de cuatro pilotos en la primera vuelta. Huerta pasa a Montella para primero. Después hablamos sobre el señor Huerta, Adrián Huertas. Mansi pasa a Huertas para primero. Huertas lidera en la vuelta segunda. Bajatín, Sufoglu, cae con una MV a gusta. Corsi y Eduard caen también y Eduard impacta con Corsi. Navarro se sale de pista. Cuando iba décimo cuarto, Mansi y Devis pasan a Montella. Total que al final queda, que lleva ya primero, faltando cuatro vueltas ya para el final, ya iba primero Adrián Huertas. Y queda primero, en el paso por línea de meta, a 3,7 segundos. Devis segundo, tercero Mansi, cuarto Montella, quinto Caricasulo, sexto Maías, séptimo Schroeter, octavo Van Stralen, noveno Butteimos, décimo Tully, décimo primero Onju, décimo segundo Berlis, décimo tercero Odendall y Valdasar y más atrás. Bueno, en fin, que no os voy a decir todas las llegadas a meta porque sería un rollo. Y bueno, primero queda Huertas, que ya va aquí en la primera carrera, después de la primera carrera, con 211 puntos. Montella va segundo con 174 puntos a 37 puntos menos. Mansi con 163 a menos 48. Roeter con 118 a menos 93 y así sucesivamente hasta Navarro Sexto con 96 puntos. La parrilla para la carrera segunda, ya sabéis que son los primeros nueve puestos de la parrilla, se sacan de las nueve mejores vueltas de la carrera uno. Bueno, es un rollo porque si no te lo dicen o estás ahí en el circuito y no sabes y no tienes ni idea de quién ha hecho la vuelta más rápida, la segunda más rápida y así sucesivamente, no te enteras de cómo va a ser la parrilla de Moto2. Así que no lo veo yo esto muy didáctico, lo de que las parrillas se saquen de las mejores vueltas que ha habido en la carrera anterior. Total, que como lo han hecho así, como lo quieren hacer así, pues bueno, la parrilla para la carrera dos, las nueve mejores vueltas en cuanto al crono son Manzi que saldría primero, Montella segundo, tercero Huertas, cuarto Devis, quinto Van Stralen, sexto Jorge Navarro, que no estuvo nada mal, séptimo Maías, octavo Röten y noveno Caricasulo. Estos son los nueve primeros en la salida de la carrera, para la carrera dos. Y en la carrera dos, que es a 19 vueltas, nos encontramos con que cae Sufoglu y Maías, Montella primero y Huertas segundo en la primera vuelta ya. Y que salía tercero, como sabéis, en Huertas. Huertas pasa a Montella en la Chicán y bueno, después ya, bueno, fue una exhibición de Huertas. Huertas que era primero, a más de dos segundos, ocho victorias que lleva ya en el campeonato, Adrián Huertas, Manzi segundo, tercero Montella. Montella es el segundo de a bordo en la clasificación general. Devis cede posición por salir de pista, es decir, Devis pasa a cuarto cuando en realidad había entrado tercero. Pero claro, se salió de pista y ganó ventaja, con lo que, en la última vuelta, con lo que tiene que ceder el puesto. Y queda cuarto Devis, quinto Navarro, sexto Caricasulo, séptimo Van Stralen, octavo Tulli, noveno Oroeter, onchu décimo, Corsi décimo primero, Van Stralen décimo segundo y Valdasarri décimo tercero. Huertas está primero en la clasificación general, después de este fin de semana, con 236 puntos. Montella, segundo con 190 a 46 puntos de Huertas. Manzi tercero con 183 puntos. Devis cuarto con 130, Esroeter quinto con 125 y Navarro ya sexto con 107 puntos. Total, que hay un señor que se llama Adrián Huertas, que está pidiendo a gritos una moto de Superbike para el año que viene. Bueno, esperemos que lo suban a Superbike porque en Supersport está haciendo verdaderas maravillas con su Ducati. Y bueno, esperemos que Huertas siga el mismo camino que está siguiendo el que subió de Supersport el año pasado y es compañero de Bautista, Bulega. Bulega lo está haciendo muy bien y a mí no me cabe ninguna duda que Adrián Huertas lo va a hacer también muy bien en Superbike, con las motos gordas de Superbike. Así que señores de Ducati, vayan preparando una Ducati para el señor Huertas. Ya unas brevísimas pinceladas para Supersport 300, las carreras de Supersport 300. En la primera carrera, vamos a ir muy rápido porque no quiero aburriros mucho. En la primera carrera queda Benemann primero, Mar García segundo con su Kobe, con la moto Kobe. Thompson tercero, Genay cuarto, Iglesias, que es el primero de la clasificación general, va quinto. Le pasan en las dos últimas curvas cuando iba primero. Tuvo mala suerte porque ahí, bueno, iban detrás de él y le cazaron y le relegaron al quinto puesto. Ed Benson sexto, Osuna séptimo y octavo Maendra. En la clasificación general quedaría Iglesias todavía primero del campeonato con 109 puntos, Maendra con 94 y Benemann con 81. Estos son los tres primeros de la clasificación general. Y después la parrilla para la carrera 2, que del mismo modo que en Supersport 300 también sucede, que las nueve mejores vueltas contra el crono de la carrera anterior se clasifican en los nueve primeros puestos de la segunda carrera del domingo. Y quedaría Thompson primero, segundo Genay en la salida, Svens en tercero, Benemann cuarto, Iglesias Bravo quinto, Mar García sexto, Pratama séptimo, Maendra octavo y noveno Buis. Bueno, pues el domingo nos encontramos con que la carrera de la segunda carrera también es a 12 vueltas, al igual que la primera, y Maendra es penalizado a salir último por las presiones de neumáticos que tiene que pasar por el box, poner buena presión de neumático y acto seguido salir a la carrera. Así que bueno, se le acabó el chollo a Maendra y no hizo una buena segunda carrera. Mar García se sale junto a otros pilotos en la primera vuelta, cae Unai, Calatayud y se queda fuera de carrera. Maendra sube al noveno puesto desde el último que salía, ojo al dato, porque tuvo un carrerón impresionante, Iglesias primero en la cuarta vuelta y Maendra al final quinto. Y nos encontramos con que después hay caída de cinco pilotos, sin daños personales, Iglesias coge ventaja en la primera posición y gana por una milésima sobre Benemann. Pero es penalizado, Iglesias es penalizado por conducción irresponsable, ya que empujó, digamos, yo no lo vi tal empujón, pero bueno, la verdad es que sí, podría ser clasificado como que desplazó un poco a Benemann hacia la derecha justo en la llegada a Meta, que fue donde se produjo la pelea. En realidad entró primero Iglesias, pero bueno, como había tocado el carenado y parece ser que el embrague de Benemann, pues le penalizaron con un puesto menos en la clasificación de la carrera. Total que al final queda primero Benemann, segundo Iglesias, como ya os digo, penalizado por conducción irresponsable. Maendra también tuvo una gran remontada, recordemos que salía último y ha quedado tercero, Ierachi, cuarto, quinto, Salvadori y sexto Gachi. Al final la clasificación general en este fin de semana de moto de Supersport 300 queda de la siguiente manera, Iglesias 129 puntos, Maendra 110 a menos 19 puntos, Benemann 106 a menos 23, Mogueda 63 a menos 66 puntos y Mar García con 60 puntos. Total que el campeonato probablemente esté entre Iglesias, Maendra y Benemann. Y estas son las carreras de Superbike, Supersport 300 y Supersport que se han celebrado este fin de semana en MOSS, en la República Checa. La próxima carrera será la primera semana de agosto ya y la segunda que tendremos GP y tendremos también desde Portimao la carrera de Superbike. Recordemos que para la próxima carrera de Superbike de Portimao sí que habrá campeonato del mundo femenino, que en la República Checa no lo hubo, pero para Portimao sí que habrá campeonato del mundo femenino y veremos a las mujeres que tal lo hacen porque ahí tenemos a cuatro o cinco españolas que están por delante siempre. Ana Carrasco, en fin, las que ya conocéis. Sara Ramos me parece que es apellida, en fin, todas estas. Tenemos que acostumbrarnos a los nombres de estas señoritas porque desde luego van a dar mucha guerra y bueno, hay que saber quién gana y quién no gana y... Ah, por cierto, esta mía, esta que tuvo el accidente en la primera carrera femenina del Mundial de Superbike se está recuperando favorablemente. Ahora ya mueve las manos, mueve los pies, en fin, que ya parece ser que no va a tener lesiones graves de importancia para el futuro. No sé cuándo volverá a las carreras o si volverá, pero de momento esta mujer, que si no me equivoco era finlandesa, pues bueno, parece que va evolucionando favorablemente. Y esto es todo lo que tenía que contaros sobre las carreras de este fin de semana. Hasta una próxima ocasión, que probablemente sea entre semana, con alguna noticia del PADO, con algún problema de historias del motociclismo o de mecánica, bueno, aunque ahora no tengo que hacer mucha mecánica porque la tengo ya toda hecha prácticamente hasta dentro de un año aproximadamente en las motos. Y bueno, pues hasta otra ocasión, moteros y moteras, y ya os digo, os recuerdo que me deis un like y os apuntéis al canal, que hay muchos vídeos interesantes por aquí. Hasta otra ocasión. ¡Suscríbete al canal!